No quiero Nos vamos a la cuclilla Donde aprendí que Santa Claus Hangea todos los días Esta canción va dedicada Pa' todas esas nenas Que se creen que están buenas Y son bien feas Pero que se las buscan Como quieras Pa' guandita la cotín Y pa' cala la cuera Las que te roban tolas Hasta huelen pega De la que usábamos Cuando estábamos en la escuela Parecía una varilla Y ahora se ve buena Se arregló la gemela Ahora es que el gas vela Encomiéndate al cielo Y prende una vela Yo sé que estás buena Pero eres jinetera De veras Y so yummy Y so yummy Y lo que llame So yummy Y so yummy Yum, yummy, 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 yummy Y es fácil lavarse con arte Con tanta lavarse que hace Mi hermano No es fácil Es una vaina Yummy, 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 yummy Yummy, yummy, yummy Oh oh ¿Vosotros quieren que te mando con tu labio? Encierto a un vito Frito para un lado Oh 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 Yummy You so yummy You so yummy You look yummy You look so yummy You so yummy Yummy, 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 yum, yummy ¿Qué ta' más tosta que una caja de confray? Pero es que así me gustas anyway That's my way Si quieres te llevo pa' Kuwait Allí para un empaco pollo Y te como el bollo de pan con mantequilla Y nos vamos a la cuclilla Donde aprendí que Santa Claus ránguea ¡Suscríbete al canal!